hola bienvenido a otro vídeo hoy es un día lleno de regalos ya les había compartido dos vídeos en donde tenemos obsequios, ayer también tuvimos obsequios de Arturia, 8 plugins de Isotuf, Plugin Aliens, Brainworks, Native Instruments en fin, BLS se agregó entonces con una flauta increíble color étnico y ahorita entonces la gente de WAPS DSP nos tiene entonces un bundle de plugins totalmente gratis si necesitas procesar tus voces, instrumentos de cuerda, guitarras, baterías, tenemos aquí la suite mágica como le llaman ellos, te vas a ir al enlace que está en la descripción de este vídeo y ese enlace te va a direccionar a este sitio web, acá vas a descender un poco, el primer plugin que te encuentras se llama Magic Vocal, es de pago, puedes hacer la inversión claramente si necesitas un procesador vocal pero previamente como siempre recomiendo prueba la demo ok, antes de casarte con el mismo pero debajo del mismo es donde empieza la magia, tenemos entonces el Magic C26, en este caso es una emulación de unos 76, tanto el azul como el negro, el blue y el black y aquí tenemos entonces totalmente gratis para descargarlo, luego seguimos con la emulación de un LA-2A, en este caso se llama Magic 2A, totalmente gratuito también, luego tenemos un ecualizador de cuatro bandas con filtros High Pass y Low Pass, tenemos aquí para descargarlo el Magic EQ gratis y luego tenemos un ecualizador de inclinación, un Magic Tile, acá tenemos entonces para descargarlo también gratis, pero la fiesta no termina allí, sigue descendiendo un poco más y te encuentras con una reverb mágica, tenemos aquí una reverb que es digital y que incluye filtros High Pass, Low Pass, modulación, ecualización, también totalmente gratis, entonces aquí tienes ya un paquete de efectos para que proceses tus temas, tu música, tus pistas y la lleves a otro nivel y lo mejor totalmente gratis todo y en los próximos días se vienen más regalos, simplemente no puedo hablar de algunos desarrolladores que son plugin pagos que van a estar gratuitos, pero la próxima semana aquí en el canal te dejaré unos vídeos el día del lanzamiento de esos plugins para que los disfrutes, los descargues y los procesos estarán de forma temporal claramente, de hecho ya tengo la revisión lista de uno de ellos para el día del lanzamiento compartir la revisión, ok, así que mantente aquí conectado en el canal para que te hagas con estas increíbles herramientas que cada día nos sorprende más los desarrolladores con unos productos sobresalientes, ya lo que seguiría aquí es mostrarte cómo descargar, te vas, por ejemplo, vamos con el Magic 76, le damos descargar, ok, y acá eliges el sistema operativo en el que estés trabajando, ok, entonces, por ejemplo, te vas aquí donde dice Magic Suite, incluye aquí los plugins gratuitos, entonces acá eliges para Mac, para Windows si deseas descargarlo desde la nube o descarga directa, desde la nube serían servidores externos y directamente desde el servidor del desarrollador, le damos simplemente aquí descargar y puedes ver que aquí empezó la descarga, ok, unos dos, tres minutitos nada más descargarse de demorar a la descarga del mismo, ya que no pesa tanto, algo importante a decirte antes de cerrar el vídeo es que para activarlo necesitas una cuenta de iLock, necesitas el iLock Manager, recordemos que esto es gratuito, entonces te registras o te vas al sitio de iLock, te dejaré enlace también en la descripción, descargas el iLock Manager para poder hacer la activación entonces de la suite como tal, ok, pero esto es sencillo, no hay problema con esto cierro ahora sí, entonces, esperando que la información compartida en algún grado te sea de utilidad, si así ha sido un like demuestra eso, comenta el vídeo, compártelo para que más gente se entere, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado porque se vienen más sorpresas, hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!